...en daño orando a Dios. Pero bueno, vamos a ver en qué termina ese conflicto. Ojalá tengas solución. Gracias, Lucho. Quédate todavía con ellos, porque ahora, señores, nosotros nos vamos de inmediato hasta el Agustino, ¿verdad? De inmediato con nuestra reportera Mariluque, se encuentra en vivo y en directo desde el Cerro El Pino, para mostrarnos cómo está la seguridad en este momento, ya con los enfrentamientos entre peruanos y extranjeros, después de haberse anunciado, con banderola y todo, que les daban tres días a extranjeros de esta zona para que se vayan. ¿Cómo han resguardado? Tengo entendido, Mariluz. Buenas tardes. Cuéntame que en este momento tienes una noticia importante que darnos. Buenas tardes, Lady. Efectivamente, a esta hora de la tarde, muy poco de empezar esta marcha pacífica.